Hola, ¿cómo están? Soy Jimmy Flores y quiero pedir el apoyo para que tú seas mi pareja en Bailando con la Raza Trabajadora. Estoy esperando que se inscriban. Recuerden que es muy fácil y pueden ganar muchos premios en efectivo. Así que la invitación está hecha para que me apoyes y seas tú mi pareja.